Hoy vamos a jugar un juego llamado Stigron, ya lo jugamos anteriormente, pero, eh, bueno, estamos de vuelta. Eh, ¿cómo estás, Raúl? Hola. Eh, no sé si se escucha, pero bueno. Eh, vamos a jugar, eh, a ver, ¿en qué servidor te vas a poner hoy? ¿Qué es esto? Bueno, eh, 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 ¿qué? ¿En qué servidor te vas a meter? Mi computadora se trabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Eh, bueno, mientras tanto yo voy a practicar aquí con, pues ya con mis amigos, estos, mis subs. Espera, espera, estoy intentando, aprendí. ¿Ya aprendió? Bueno, me voy a meter a Stig Bros. ¿Eh? Me metí a Stig Bros. ¿Stig Bros? Stig Bros. Stig Bros. Estaba como una barrita, así como si estuvieras estampando algo. Acabo de iniciar. Creo que ahora sí va bien. Me acabo de mover tu, mi llamada, Tantino, la surré. Ah, maldito hack. Ahorita que me ha servido vamos a ver de hack que esto no sube. ¿Está cargando? ¿Qué? No, ahora sí que ya no va a colar. A ver, más o menos, ¿cómo te va? 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 A ver, más o menos. A ver, estarían viendo en pantalla la pantalla. Ah, bueno. Ah, bueno, ahí no te puede dar lag, porque desde un inicio lag es en internet. Ah, ya... Eh, y sí, él tiene Windows 7 por el momento. Digo, Windows XP. No quiero que vende Windows 7. Te van... Te van a secuestrar. Va a llegar el Chapo y... Y va a preguntar por... Papás Alteras Zetas. Pero que ya... Uy, uno. Uy, casi Eh, bueno, pues Si no han visto la segunda parte Digo, la primera parte de este, perdón No es una serie, pero la segunda Ya está, ya está Eh, sí, ya lo veo Ya vi Eh, yo te recomiendo No ver tanto, porque Se ve todo lo que Todas tus publicaciones, se ven todo Todo lo tuyo, Raúl, lo siento Lo siento informarte, pero se ve todo Se ve todo Toda la mercancía y todo, madre Bueno, la mercancía ya no, pero lo demás sí Y tú tienes que estar consciente, Raúl Porque no quiero que estés enseñando Tus partes y Y estos amiguitos inocentes sin saber Así que por favor Más respeto, más respeto ¿Qué? Estoy entrando, ¿en qué sentido te prestas? Eh, Stick Run, digo, eh, Stick Bros ¿Tú tienes dos? Sí Bueno, ahorita estoy en medio de una partida, pero ¿Cómo comprendes? ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¿Qué más fuerte? ¿Eh? A ver, mis amigos van a ver Lo que pasa Acuérdate de dar Y voy a quitar esta publicación Tengo seis monedas Estoy en serio En serio, ¿no? Entonces En serio, running Digo, en Stick Bros Yo No Estoy Hola Gua ¿Dónde estás? Ah, yo te vi Hola Quiero 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 ¿Cómo estás? Ahí está Ah, mira Todas andamos con carita esa rara Este es el que hice de portada de mi salón, eh O sea Todo lo hice así Pero con el color de la libreta Y ya entre ¿Qué tienes de nuevo? No veo nada Es igual de pobre ¿No tiene ninguna cresta? Eso no es una cresta Es un pelo normal No, o sea, las crestas son Las Me viste volando Ay, amor Otro fochu Cuchu o Cuchador Entró A lo mejor es por El video o por la O por la videollamada Lo voy a bajar tan antes del volumen Uy Le bajé El volumen siempre tiene que ver algo No sé por qué, pero siempre lo tiene que ver En los videos de YouTube Que siempre los veo Pues si Dragon Ball o algo veo Siempre que le bajo el volumen Ya sé Me hice miércoles por la tarde En un día soleado Acepta Raúl Que no es Ahí está Tengo una velocidad promedio Soy todo un condenado hacker No sé cómo lo dice Pero soy todo un condenado hacker Y te has dado cuenta Que todos aquí estamos transformados En Super Saiyan Ah, ya se murió Nacho Nacho ya se murió ¿Tú que ya te moriste? Nacho ya se murió Nacho no Maldito Nacho ¿De quién estás? ¿Qué pedo? Algo desplotó No, algo desplotó por acá O sea, una explosión azul Y quitó todos los obstáculos Así que más que perjudicarme me ayudó No, 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 no It's over Ah, esa gorrita es la que yo estoy No, 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 no Me hice graza Bueno, está bien Como no te quiero dar crédito en tu canal Nacho Digo Digo que el otro tipo ya se salió Ah, mira, a mí me dieron cero Como siempre Yo siempre soy perjudicado El maldito perjudicado del demonio Siempre yo Oh ¿En qué lugar te quedó? Digo, ¿en qué lugar quedaste? Quedaste en tercero, Raúl ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Espéralo ¿Qué pedo con tu perro? Yo ya tengo una cresta azul Pero eso desde hace mucho Ahora Ya estoy ¿Qué hiciste? Bueno, yo estoy transformando en Super Saiyan Eh, en el TickBlock Eh? El TickBlock Ah, espera, primero voy a practicar un poco Para llegar ya Para llegar ya Un poco mejor Hoy sí vamos a enseñarle a nuestros amiguitos Porque tú también has salido varias veces en este canal Así que Así que Es nuestro Ay, no gustan estas cosas baratas A ver, enseñanos Enseñanos La magia troll de Raúl Hoy sí, cuatro Si noces Oye, ¿no? ¿Bien? Vien, no, vien. ¿Qué pe featured? Eh... ¿Qué pe collage? Ciert cardíno y y y y y ya les enseñe desde hace rato eh no espero que no me robes el crédito entonces solamente le damos a uno aunque sea arriba hasta arriba están los amigos ahí por si se quieren llamar alguno de tus amiguitos ah a ver yo ya entré yo ya entré que pedo es un es un signo eh espérame tantito no se donde ponerlo Raul ah ah se murió ni siquiera la troleja no espérame eh este tipo es super malo pero malo malo ah este hay un cual bros no si no te metes en serio por el eje del día que repliquenle y repliquenle y repliquenle en el skype en el facebook en cualquier lado a Raul que no se ve tan en serio eh no te preocupes si resultar de pronto va a llegar eso hay ¿es que es que te escribió este nombre que hay en toda? un pibe y no el centro bueno yo ayer y nos queda tres minutos raúl ya está hola raúl te saliste entra ahí está no llegaron los malditos se fueron ay malditos hijos de la red llorada malditos entonces no vas a sacarte ni un no te vas a sacar ni un cero o sea de plano aquí todos son malísimos sigue soñando raúl te perdón que sonó se está volviendo loco lo que está haciendo es un exorcismo personaje como si ah si me lo sabía en el directo lo vi y dije no pues no se lo sabía raúl te digo algo con estos zapatitos blancos que tengo tengo más control sobre la velocidad así que no te la juegues tanto sin zapatitos blancos zapatito azul dime cuántos años tienes tú hola jirafa era yo pues qué dije hola jirafa acerte viste cómo saltó así sin más maricón let the game ahhh ok los dos tenemos un hacha y yo no estoy transformado en este momento solo tengo el aura de super saiyan godblue digo así por que se me pega la regalada pero bueno para los japoneses super saiyan y si no me entiendes raúl es que no he visto dragon ball ehh bueno pues yo creo que esta es la última raúl ya pierde que nos queda nos queda poco tiempo ya moriste bueno ya le gané épicamente a raúl yo también me voy a morir porque no nos queda mucho tiempo amiguitos ehh no maldita sea bueno voy a hacer un y subí de nivel y le gané a raúl o mi hielo dejé tirado del piso y si les ha gustado pues suscríbete